Ahora sí me voy hasta San José, Chiquitos, ahí en el aeródromo CUPESI, hasta donde nos hemos trasladado hoy con Alberto Pérez para seguir indagando en esta investigación. Alberto, buenas noches. Breederich, buenas noches, ¿cómo está? Estamos nosotros en el aeródromo CUPESI. Cuando hablamos o escuchamos la palabra aeródromo, nosotros imaginamos donde pueden haber hangares, muchas avionetas. Sin embargo, la palabra técnica que utiliza la DGAC para poder permitir el uso o aterrizaje de avionetas es el aeródromo. Y precisamente, este es el aeródromo CUPESI en la provincia de Chiquitos. Una pista de tierra en medio de una propiedad agrícola que sí tiene autorización de vuelo, de despliegue, para poder de alguna manera permitir el aterrizaje de avionetas en este lugar. Lo que sí es bueno indicar también de que esta es una empresa privada, una empresa agrícola, una empresa producción de ganado. Tiene confinamiento en más de 3.000 cabezas de ganado, donde han admitido los propietarios que sí, evidentemente, esta pista está con autorización, pero de uso exclusivo para la propiedad. Han negado y han dicho que en esta pista no ha aterrizado Juan José Dorado. La avioneta de Juan José Dorado no ha aterrizado en esta pista y según la versión de ellos mismos, han manifestado también de que hace más de tres meses nadie y ninguna avioneta ha aterrizado en esta pista. Por lo que se puede observar también, ¿no? Hay montículos de tierra pequeñas, no hay huellas de algún aterrizaje. Es una pista no más de 400, 500 metros, Frederic, que está, repito, en la hacienda Cupesí, propiedad privada ganadera agrícola en la provincia Chiquito. Bien, Alberto, permítame, vamos a ver la siguiente producción que tiene que ver precisamente con esta combinación, ¿no? Lo que hemos encontrado hoy con lo que antes se hablaba y era parte de la información oficial que se manejaba, ese trayecto que habría hecho la avioneta en la que voló Juan José Dorado hacia el aeródromo Cupesí. Ese tramo es el que en realidad no se habría llevado adelante según lo que nos han indicado allá en el aeródromo y las declaraciones que van surgiendo. Pero vamos a revisar el siguiente trabajo que refleja lo que se manejaba hace un día atrás y lo que hoy va ventilándose también como una información oficial. Juan José Dorado nunca habría llegado al aeródromo Cupesí. Vamos a ver. Recorrimos durante dos horas en busca de la hacienda Cupesí, donde supuestamente Juan José Dorado aterrizó con su avioneta en un aeródromo privado. Desde aquí no había ninguna avioneta que haya aterrizado, ¿no? Y la pista ahí que ustedes la han verificado no tiene ni huella que haya aterrizado, ¿no? La hacienda Cupesí está ubicada a 160 kilómetros al este de Santa Cruz. Es una propiedad agrícola ganadera. ¿Está operable la pista o no es? Cuando tiene que ser operable nosotros hacemos un mantenimiento, ¿no? La empresa tiene esa avioneta y cuando va a venir nosotros hacemos un mantenimiento general. Según las coordenadas registradas en el certificado de inscripción y registro en la DGAC, esta es la pista del aeródromo Cupesí, donde supuestamente habría aterrizado la avioneta de Juan José Dorado. Una pista que no mide más de 500 metros y que está en medio de sembradíos en el municipio de Pailón, Comunidad Tunás, provincia de Chiquitos. Una pista que pareciera abandonada. Sin embargo, las fuentes oficiales de la DGAC manifiestan que este aeródromo tiene todos los papeles en regla para su funcionamiento. ¿Cómo es que no aterriza una avioneta? No, ya hace tiempito, hace, no sé, unos cuatro meses más o menos vinieron los dueños y no había más. ¿Y de ahí no aterrizó ninguna avioneta? No, 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 no. Según el plan de vuelo, la avioneta monomotor matrícula CP3172 partió el 7 de julio de este año desde el aeropuerto El Trompillo con destino al aeródromo Cupesí ubicado en la provincia Chiquitos. La pista supuestamente fue a otra zona llamada El Cerro y desde ahí volvió al aeropuerto El Trompillo. Después se conoció que supuestamente Juan José Dorado apareció muerto en la República del Paraguay.